Vamos a charlar con la eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez. Recordarán que antes estaba Isoletana, estaba en el Partido Socialista, incluso como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Y ahora trabaja en el Parlamento Europeo, donde está haciendo una labor importante en todo lo referente a las vacunas. Un tema de plena actualidad. De hecho, el pasado martes comenzaba en Castilla y León la campaña de la gripe con un millón de dosis, el doble que otros años. Nos escucha ya desde Bruselas. Buenas noches, señora Rodríguez. Hola, buenas noches. Bueno, usted ha pedido en el Parlamento Europeo hace unos días una vacunación masiva de la gripe para evitar confusión entre la gripe común y el COVID, pero también alerta de la escasez de dosis por una mayor demanda de todos los países. ¿Corremos el riesgo en España de poder quedarnos sin suministro? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que sí que es verdad que le pedimos a la comisaria Kiriakidis que hiciera una campaña de información para primero poner de manifiesto lo importante que es esta vez vacunarse de gripe y que se vacunen especialmente, es decir, todas las poblaciones vulnerables. El lema de esta campaña de gripe para este año es una vacuna más, una gripe menos. Y la importancia que además tiene la vacunación de la gripe especialmente también para no saturar los sistemas sanitarios en un momento tan extremadamente complejo como es la pandemia que estamos viviendo. Usted que está en el Parlamento Europeo, ¿qué imagen está llegando a Europa de la gestión que está llevando a cabo España de esta segunda ola de la pandemia? Hemos, arrastramos los peores datos en la primera ola y desgraciadamente en la segunda ola. Los peores datos, en fin, sanitarios y los peores datos también en las terribles consecuencias sociales y económicas que está teniendo la pandemia. Por lo tanto, sí, aquí se observa con preocupación. Se observa con preocupación una cierta o importante descoordinación precisamente en esta casa, en el Parlamento Europeo, donde llevamos trabajando desde el inicio de la pandemia para que la Comisión Europea, que no tiene competencias en política de salud, asumiera funciones de coordinación ante una situación extraordinaria. Desde la convicción absoluta de que no se puede luchar contra una pandemia mundial por parte de un solo Estado. Por lo tanto, es bastante incomprensible que desde el Estado español se pensara que se podía luchar contra una pandemia mundial única y exclusivamente con las competencias de las sanitarias y educativas, de las comunidades autónomas, negándose las competencias que el Estado tiene, porque el Estado español tiene competencias en materia sanitaria, las tiene desde luego en coordinación y las tiene desde luego en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Hemos sabido que el gobierno polaco ha preguntado a la Unión Europea si intervendrá a España por la polémica reforma del Consejo General del Poder Judicial, como hizo ya con Polonia. ¿Esto puede afectar incluso a los fondos de recuperación anti-COVID? Bueno, la verdad es que hoy me preguntas en un día en el que aquí estamos verdaderamente consternados. Es incomprensible que el gobierno de España haya planteado una reforma de estas características en las que realmente lo que hace es vulnerar la Constitución y vulnerar la interpretación de su máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, ya hay sentencias, para modificar una mayoría para la aprobación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial acoplada a su mayoría, a la que tiene ahora. Esa es la mayoría viable de la que hablaban el otro día los portavoces del Partido Socialista y de Unidos Podemos es incomprensible. Aquí el Estado de Derecho es un elemento fundamental para, en unos momentos, en los que estamos luchando contra populismos, contra gobiernos que quiebran, que están intentando quebrar ese rule of law. Y es uno de los elementos en los que precisamente estamos discutiendo ahora, que estamos hablando de los fondos de reconstrucción, que estamos hablando del marco financiero plurianual, es decir, de los presupuestos de la Unión, para establecer una condicionalidad, lo que se llama condicionalidad del Estado de Derecho. Me avergüenza profundamente que en estos momentos España, esta propuesta del gobierno haya colocado a España en el punto de mira de los estados que no cumplen o que pueden estar trasladando, traspasando la línea roja de la separación de poderes. Por último, señora Rodríguez, en este sentido. No puede ser. Espero, simplemente quiero decir que tienen que rectificar, tienen que rectificar inmediatamente y retirarla. Le pregunto y me gustaría que me contestara de forma muy breve. Con todo esto se la ve bastante enfadada. ¿Reconoce usted a su expartido en estos momentos? Bueno, yo ya tenía importantísimas diferencias cuando me fui, claro, porque siempre dije que el Partido Socialista en el que yo había, al que había pertenecido y en el que había militado, nunca, nunca, bajo ningún concepto, hubiera puesto la gobernabilidad del país en manos de aquellos que quieren destruirlo. Es decir, en manos de aquellos que no creen en el concepto de España. Y no solamente, es decir, se hizo eso. Siempre dije que tendría enormes consecuencias y las estamos viendo día a día. Considerar a Bildu un socio de gobernabilidad para España o al independentismo secesionista catalán que dice que lo único que quiere es buscar quiebras para quebrar la unidad del Estado, para quebrar nuestra idea de Estado, me parece que es lo peor, el mayor error que se podría haber cometido. Y en esto estamos. Por lo tanto, no lo reconozco. No reconozco que se pueda plantear una reforma del Consejo General del Poder Judicial a la medida y al tamaño de una mayoría parlamentaria que ni tan siquiera de un gobierno, una mayoría, esta mayoría, Frankenstein. No lo entiendo, no lo reconozco. Y creo, sinceramente, que tiene que haber muchas voces en el Partido Socialista, en la izquierda española, que digan que esto no. Yo creo, sinceramente, que el Partido Popular se equivoca negándose a la renovación, a la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Lo digo yo, que siempre he dicho que sobre los temas de Estado hay que acordar y hay que negociar. Yo recuerdo que yo defendí la abstención al gobierno del Partido Popular porque me parecía que era nuestra obligación, porque con el Estado no se juega, él se equivoca. Pero en ningún caso la respuesta puede ser hacer saltar por los aires la Constitución, el artículo constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que la mayoría cualificada es la salvaguarda de la no intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial y colocar hoy a España, al lado de Polonia, al lado de la recomendación que la Comisión Europea hizo al gobierno polaco cuando intentó modificar precisamente la composición del Tribunal Supremo con medidas que afectaban a la jubilación anticipada de determinados magistrados. No, no, no. Señor Rodríguez, queda muy clara su postura. Muchas gracias, de verdad, por atender a Castilla y León Televisión y espero que cuando vuelva por Valladolid aquí en este plató podamos entrevistarla de forma mucho más tranquila. Gracias. Muchas gracias, espero que haya estado bien la conexión. Yo tenía algunos problemas. Gracias. Está perfecta, gracias. Hasta otro día.